¡Anduin contra Thrall! ¡Por Martillo maldito! ¡La luz me concederá la victoria! ¡Saludos! ¡Loktar, camarada! ¡Gracias! ¿Hay algún herido? ¿Listos para cabalcar? ¿Listos para cabalcar? ¡Golpea muy duro y muy rápido! ¡Golpea muy duro y muy rápido! ¡Golpea muy duro! ¡Golpea muy duro! ¡Golpea muy duro y muy rápido! ¡Golpea muy duro y muy duro! ¡Golpea muy duro y muy duro! Me pregunto... ¡Arrasca Norte! Mi escudo por Argo... Siente mi dolor... Golpea muy duro y muy rápido... ¡Listo! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Purificaremos la fuente del sol! ¡A la brecha! Siente mi dolor... Golpea muy duro y muy rápido... ¡Listo! 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 Volpea muy duro y muy rápido... ¿Hay algún herido? Siente mi dolor ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!